La Junta de Gobierno de la UNAM envió una muy buena señal hoy al dar a conocer la lista de los 10 finalistas que reúnen, según esto, las mejores cualidades para ocupar la rectoría durante el periodo 2023-2027. Se puede decir que son 10 muy buenos perfiles, con experiencia, con talento, currículum y un gran deseo de todos de conducir a la UNAM. Ahí están los nombres, Laura Costa, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Sergio Alcocer, ya alguna vez candidato del Instituto de Ingeniería, Luis Álvarez y Cás, el secretario administrativo, Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho, Patricia Dávila, que es la secretaria de Desarrollo Institucional, está el director de Medicina, Germán Fajardo, William Lee, de la Coordinación de Investigación Científica, Leonardo Lomeli, que es el secretario general de la UNAM, y Manolo Ordorica, todo un gran personaje de la UNAM, director de evaluación institucional, y Guadalupe Valencia, la coordinadora de Humanidades. Todo indica, después de ver esta lista, que la UNAM, sea quien sea de los 10, seguirá en buenas manos. Buena noticia.